En el programa de hoy vamos a ver un proyecto combinado negro y madera. Veremos una encimera de Decton Kelia. También os quiero enseñar cómo integrar un frigorífico y un congelador y veremos una forma impresionante de poder aislar tu cocina del salón. Quédate y lo descubriremos juntos. ¡Hola familia! Yo soy Daniel Colino de Cocinas, CJR y te doy la bienvenida a este canal de cocinólogos y cocinólogas. Si ahora mismo estás dentro del proyecto de tu cocina y no eres capaz de resolverlo con éxito, quiero que sepas que todo, mi equipo y yo, podemos echarte una mano. Te dejo aquí abajo en el primer comentario toda la información. Y quiero empezar enseñándoos esta preciosidad de proyecto, cómo hacer con las puertas correderas. Esta es una forma muy sencilla de poder separar la cocina del salón. Lo hacen con hierro pintado en color negro y con la cristalería echan cuadraditos. Hay una guía abajo por la que corre la puerta y una guía arriba en la que enganchan. Coges las dos piezas, abres hasta atrás del todo y tienes acceso a la cocina. Si te gusta la cocina con el salón pero quieres tener en el medio una pieza que te pueda aislar de los olores, ahora ya has visto una nueva solución. ¿Cuáles son las medidas de esta cocina? Que estoy seguro que ya te estás preguntando cómo son. Pues mira, tenemos 4 metros de lado a lado y tenemos 360 desde la pared hasta las puertas correderas. Vamos a ver en este proyecto cómo combinar la madera, que en este caso es una madera en color olmo, con un negro, un negro mate a antigüeyas, nuestro modelo LA, pero sin que haya demasiadas piezas negras. Veremos también cómo forrar todas las partes sensibles de salpicaduras para no tener que instalar ni un solo azulejo en toda la cocina y de esta manera que quede mucho más integrada con el salón. Os quiero enseñar una nueva forma de hacer un fregadero extraíble con dos piezas separadas y un propio fregadero con un montón de trucos que nos va a encantar verlo juntos. También veremos esta mesa, barra, península, una pieza que puede hacer muchas funciones dentro de nuestro proyecto de cocina. Y con los detalles negros, vamos a ver cómo integrar todo este proyecto en una sola pieza. Vamos a ir paso a paso viendo todos los muebles. Quédate, que empezamos. Me gustaría comenzar explicándoos toda esta pared de torres donde hemos creado un ambiente lo más simétrico posible y hemos intentado reproducir un aspecto de una cocina puente en el centro, pero vayamos por partes. Encontramos las dos primeras torres, 60 centímetros a cada lado. Podría ser un despensero, podría ser un escobero, pero no, es la zona de congelado y de frío. Aquí encontramos este congelador integrado de Lieber con todo cajones de arriba a abajo. Y lo bueno es que si tienes la oportunidad de dejarle un enganche de agua en la parte de atrás, en este cajón te puede crear cubitos y estoy seguro de que te puede salvar en alguna ocasión. Al lado tenemos el frigorífico, también de integración. Y aquí es muy importante porque siempre que instalamos este tipo de puertas completas, hay dos formas. Una, dejar, como en este caso, la puerta hasta arriba y que el cajón se acceda por fuera. Por lo tanto, crearemos un nuevo corte aquí en la puerta o dejarlo dentro incorporado. A mí me gusta más que quede dentro incorporado. ¿Por qué? Porque conseguimos la verticalidad mucho mejor en las puertas. Y como son armarios pequeños que quedan de entre 22 y 24 centímetros, tampoco será un uso muy cotidiano. Entonces no hay un gran problema en dejar artículos que no usemos demasiado en esa parte de arriba. Y así conseguir que la puerta vaya completa. ¿Qué me dices? De este desayunador, con esta forma, con este puente en el medio. Un espacio fantástico para tener los pequeños electrodomésticos. En la parte superior tenemos un mueble altillo con puerta abatible hacia arriba. Uno de 60 y otro de 60. Lo chulo de estas vitrinas, aparte de su marco negro tan sutil, es el interior. Porque, claro, ¿cómo se iluminan estas vitrinas? Para que sea una luz, una luz ambiente por la noche. Si te fijas, no está ni en el lateral, ni arriba, ni abajo. Está justo detrás de la balda. Por eso produce ese efecto luminoso tan bonito, tan cálido, tan ambiental. Cuando la cerramos, su cristal, que es un poco ahumado, le da un tono diferente a todo lo que hay en el interior. Y hablando de luz y de iluminación, quiero enseñarte la barra que tenemos en la parte inferior. También está iluminada por detrás y tiene un interruptor a la izquierda, donde puedes encender y apagar la luz de la vitrina. Una toma de corriente al lado. Y si nos vamos para la otra parte, encontramos dos tomas de corriente. Y además, encontramos un interruptor que podemos hacer que encienda y apague cualquier punto de luz en el resto de nuestra cocina. La zona central, 120 centímetros, con un primer cubertero grande y bien dividido para todos aquellos pequeños artículos que nos puedan servir cerca de nuestro desayunador. Que por cierto, lo hemos visto, pero no hemos parado al detalle. Es el Decton Kellia. Le hemos colocado esta pieza con la trasera, el frontal de atrás, para que así no haya problemas si acaso salpica. O tenemos que estar aquí con alguna cosa que pueda ensuciarnos. Y al lado de toda esta zona puente, vuelven a salirnos estas dos torres, con el horno de NEF y el microondas. Tiene que tener algo de ventilación, una pequeña ventilación. En este caso, le hemos dejado tres rejillas en color negro. Puerta hacia la derecha, con espacio arriba y abajo. Interior en color negro, para que siga todo dentro de ese ambiente y del proyecto. Y abajo, para que todo esté mucho más ordenado, ¿qué hemos dejado? Pues le hemos dejado dos cajones interiores. Porque ¿cuántas veces los digo en el vídeo? ¿Cuántas veces lo digo? Miles de veces. El cajón interior que ayuda a tener más fácilmente acceso a todos tus productos. Empujas, cierra automático y continúas. Finalmente, para tener estas cocinas tan bonitas y tan brillantes, siempre nos va a venir bien una zona donde poder concentrar todas nuestras piezas de limpieza. Como es en este caso, últimamente, por costumbre, ya dejamos siempre una toma de corriente en el interior. Porque así, también podrás colocar tu escoba de mano. ¿Cómo hemos distribuido los muebles altos en este proyecto? 30 y 30 centímetros son los primeros muebles a cada lado. Y en el centro, dos muebles de 90. 90 de ancho y 90 de alto. Y antes de abrirlos, te quiero explicar qué puerta es. Ese es nuestro negro seda anti-huellas. Como puedes ver, no queda marcada la huella. Ojo, no anti-suciedad, solo anti-huellas. Abrimos, igual que veíamos en la torre de horno y micro, estamos viendo todo el interior en color negro. Pero hemos ido todavía un punto más lejos, colocando el tirador también en color negro, las bisagras también en color negro y los portastantes, las piecitas que sujetan las balas, también en color negro. 90 por 90, el mueble de la campana con nuestra campana Boxing Plus, una campana de chapa preparada para que se vea. De tal manera que cuando abres el mueble, fíjate qué bonita queda. ¿Y qué nos da de extra? Nos da un espacio a la izquierda y otro a la derecha. Algo que me gusta de estos modelos es que vienen con esta visera, este ala de cristal, que va a ayudar a que las puertas no sufran cuando estamos cocinando. Y es que además es obligatorio abrirla para poder activarla. En la parte de abajo encontramos dos grandes gavetas de 90 centímetros con nuestra alta capacidad, solamente 6 centímetros de zócalo en la parte inferior y 84 centímetros de alto. Al tener dos gavetas podemos distribuir mucho mejor nuestros cuberteros, que en este caso es en madera fresno olivo con el interior en grafeno, que viene preparado para todo el tránsito de nuestros cubiertos. Zona central puede ser un buen sitio para colocar también platos y fuentes, pero con esta altura extra que tenemos de cajón, fíjate, una olla express, una olla normal express, nos entra en el cajón del centro, que tiene 28 centímetros. Y en la parte inferior puede ser un buen espacio también para las ollas y las cazuelas. Con los separadores de tapas todo estará muy bien organizado. Y si te das cuenta, igual que veíamos la parte superior con el interior en color negro, el cajón negro cerrado completamente en la parte de atrás, en los laterales, en la parte inferior y hasta los separadores. Con esto conseguimos que el proyecto no se le despiste ningún detalle y estemos todo el tiempo manejando el negro y la madera. Al principio del vídeo decía que era imprescindible para no instalar ni un solo azulejo en tu cocina, defender todas esas zonas susceptibles de salpicaduras. Por eso hemos forrado todo el frente de la cocina con el Decton Kellia. Esta placa de Neff me encanta, tiene dos particularidades. La primera es que tiene un marco de metal alrededor que evitará cuando te muevas con las ollas golpear sobre el cristal. Y la segunda, una gran característica de las placas de Neff, es su control, su Twist Pad Light. Es esta pieza que está imantada, se va al sitio y cuando quieres tocas, seleccionas en uno de los fuegos y subes y bajas girando. Súper cómodo. Y ¿sabes? Hay una pieza que hemos instalado en nuestra cocina que habitualmente no lo solemos hacer, pero hoy te la quiero enseñar. Y es este pequeño cubo de desperdicios. Esta tapa, siempre en las esquinas, ya sabéis que a nosotros nos gustan que los cajones de alrededor sean extraíbles, entonces quedan sin usar. En este caso, el cliente nos pidió este pequeño cubo de desperdicios. Se accede desde la parte superior y queda tapado en metal. Puede que te ayude cuando estés cocinando a retirar las primeras sobrantes de la cocina. Y fíjate, nos vamos a parar un segundo en este fregadero, porque creo que es una pieza digna de analizar. Viene con dos tablas a cada lado, que puedes retirar fácilmente porque tienen un carril. También podrías moverlas de lado a lado si solo quisieras utilizar una. Cuando las retiras, ya encontramos toda la pieza del fregadero con un pequeño escurridor de verduras que te puede ayudar, todavía no lo voy a quitar, que te puede ayudar cuando estás lavando la fruta o la verdura. Deslizas el grifo hacia arriba y abres el control. Pero tienes este mando aparte para poder ayudarte y limpiar cómodamente cualquier verdura, la ensalada, un pescado o cualquier cosa que necesites dentro de tu cocina que necesite ese tipo de agua. Este fregadero es un fregadero de frecán. Te dejo aquí abajo el enlace para que puedas ver tranquilamente qué modelo es. Y como a mí me gusta verlo así montado, lo voy a dejar para el resto del vídeo con las dos tapas en la parte superior. 73 centímetros de ancho por el fondo habitual, 40 de pila. Un gran fregadero, pero que cuando no lo estás utilizando queda oculto. La parte inferior, ya lo hemos visto en algún vídeo más, cuando son tan grandes, cuando son piezas de 90 centímetros o de más de 90 centímetros, es un poco incómodo que sean dos gavetas porque anulan dos partes de la cocina. Puede que sea más cómodo, o por lo menos valora la opción de que sea más cómodo, dividirlo en dos zonas extraíbles. ¿Por qué? Porque así, si tú quieres tirar la basura y hay alguien metiendo platos para lavavajillas, no te molestas de la misma manera. En este caso le colocamos un cajón interior. Al lado, como van las conexiones del agua, tuvimos que dejar ese espacio libre. Y claro, ¿qué hay al lado de la pieza del fregadero? Pues como siempre, nuestro lavavajillas. Un lavavajillas de integración que cubre toda la parte y nos da también este final de encimera, por si necesitamos tener algo sobre el fregadero y cuando terminamos, posarlo en el centro. Ahora ya has visto cómo es toda esta zona. Y antes, salí muy rápido de aquí, de la zona de torre horno y microondas, porque estos hornos de Neff también tienen una particularidad muy especial y es que su puerta baja, desliza y se oculta. Tiene dos funciones. La primera, que puedas ver más fácilmente cuando estás cocinando. Y la segunda, ¿cómo de complicado es limpiar el horno? Que siempre te molesta la puerta. Bueno, pues con este sistema lo tienes resuelto. Esta península, esta barra, esta zona mixta que tengo justo detrás de mí se compone en dos partes. Hemos dejado un mueble por este lado con puerta lateral para hacer de apoyo a la zona de salón y el mismo mueble que ves por aquí lo tenemos replicado en la otra parte, que estoy seguro que lo has visto en las anteriores tomas. Esta barra mide 1,70 de largo, 1,10 de ancho y deja más o menos como 1,10 también para las banquetas. Casi, casi coincidiendo con el espacio que hemos dejado aquí de paso, que es 1,05. ¿Para qué nos sirve este espacio? Bueno, pues como puedes ver, hoy que nos han dejado la mesa tan bonita compuesta, es un buen sitio para comer y cenar así todos los días, ¿verdad? Pero también es muy buen sitio por si un día tienes que hacer una elaboración donde necesites mucho espacio, tener este extra de encimera. Claro, una cocina con tantos ambientes y tantas zonas era imprescindible que la iluminación fuera acorde en diferentes zonas. Estoy seguro que durante todo el vídeo has podido ver que hay diferentes puntos de luz que se encienden y se apagan independientemente para dar esa calidez solamente en las zonas que nos gusta. Hoy hemos visto cómo preparar un proyecto en madera y negro sin que abusemos del color negro y mezclarlo todo dándole los detalles. ¿Qué detalles? Los interiores en negro, la vitrina con ese interior en ahumado, las partes altas, los módulos altos con el tirador y la bisagra en color negro. También hemos visto que hay más formas de hacer un gran fregadero que no sea con dos gavetas instaladas en horizontal. Como hemos visto hoy, un cubo de desperdicios para la zona de la esquina, esa zona que habitualmente nunca aprovechamos porque nos gusta que tenga cajones extraíbles en las dos partes. También hemos visto cómo no utilizar ni un solo azulejo dentro de todo el proyecto de tu cocina, pero es imprescindible tapar esas zonas que pueden salpicarse o que pueden ser susceptibles de salpicaduras. Si quieres conocer más acerca de nosotros, es muy sencillo. Solo tienes que visitar nuestra página web www.cocinastjr.com y te animo a que si te gusta este vídeo también te pases por nuestros perfiles en las redes sociales, sobre todo en Instagram porque subimos muchísimo contenido fresco todos los días a las historias. A mí me ha encantado pasar este rato con vosotros y explicaros este proyecto. Yo soy Daniel Colino de Cocinas CJR y te espero en el próximo vídeo. ¡Adiós! Tire tanto la coleta que vengo sorprendido. En una... Es que ahí tiré de dialéctica hasta que tú volviste al sitio y venga y venga y venga. Madera fresno libro. No libro. Fresno libro. No libro. No libro. No libro. Porque sin querer van a recibir más... Con nuestro separador de patas. De... De patas. No.